¡Vamos! Bob Lee Swagger. Eres difícil de encontrar. No lo bastante. Va a haber un atentado contra el presidente. El disparo se efectuará desde más de un kilómetro. Solo cinco hombres pueden disparar así. Necesitamos que lo evites. De todos los hombres vivos del planeta, tú eres uno de los pocos que saben qué buscar. Este tío sabe lo que hace. Lleváoslo. ¡Es una trampa! ¡Lleváoslo ya! El asesino frustrado, el sargento Bob Lee Swagger. Yo no he hecho lo que dicen que he hecho. Estoy metido en un buen lío y necesito ayuda. Me han servido en bandeja y envuelto en papel de regalo. Swagger sigue vivo. Esa es la pega de la democracia. Siempre hay algún alma cándida que cree que un solo hombre puede marcar la diferencia. Y hay que matarle para convencerle de lo contrario. Esto es normal en una conspiración. Retírese del caso, agente Memphis. Creo que voy a necesitar tu ayuda. ¿Qué piensas hacer? Voy a encontrarlos y a desmontar su tinglado. Ha solicitado una autorización de nivel Delta. Está adiestrado en contraespionaje. Este tío es bueno. Van a morir muchas personas. Yo no lo empecé, pero llegaré hasta el final. Lo tenemos. ¿Cómo has fallado? Lo tenías muy cerca. Esto se va a poner feo. El mundo no es lo que parece, ¿eh? No, señor. Nunca lo olvides. Tengo algo que buscas. ¿Dónde nos vemos? En algún sitio donde pueda verte. Te esté muy lejos. Te esté muy lejos. No, soy Tío es para no площадir. No, no. No, no. Tengo carbón. R